Perfecto Voy bien Voy bien Voy bien Voy chingón 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 No debo de dejar que se me adelanten Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede No debo de dejar que se me adelanten estos culeros No debo de dejar que nadie se me adelante No Ya gané, ya, ya gané, ya, ya huevo A huevo A huevo Así 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 Perfecto Voy bien Vamos 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 No debo de dejar que se me adelante nadie Ah Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede Ya, ya gané, ya gané, ya gané, ya gané, ya gané, ya gané Sin tener que rebobinar ni nada Vamos 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 Si se puede, ya gané, ya gané, sin tener que rebobinar ni nada Para que me cuenten la, 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 la misión, para que pueda verse que si la hice Si, 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 a huevo Me está Agh Pisando los talones este cabrón Vientos Vientos, 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 vientos Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede Ya gané Ya gané, ya gané, ya gané, ya gané No cometas una estupidez No cometas una estupidez No cometas Perfecto Y ahora si si gane Si ya Perfecto Soy un chingo Que pedo Por que no me dieron el auto Tiene que ser en el pinche juego Multijugador verdad Chinguenazo Llegaste a tu destino No me dieron el auto No me dieron el auto Que pedo Tiene que ser en el auto Tiene que ser en el auto Gracias por ver el video. 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 ¡Puta madre! 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 check point jajajajajaja ahí voy, ahí voy, ahí voy soy un chingón, soy un chingón, soy un chingón gracias a los pinches mejores Vamos, si se puede, puedo ganar, puedo ganar, puedo ganar, puedo ganar, puedo ganar. Ah, jajaja, jajajaja, jajajaja. No debo dejar que me gane. Si, estoy ganando. Ya, ya gané, ya gané, ya gané, ya gané, ya gané, ya gané, ya gané. Si, es un huevo, uff. Jajajaja, jeje, jeje, jojo, jujuju. Ah, muy bien. Qué chido. Perfecto, qué chinga. You are heading up. Gracias.